hostia, en abuena en abuena ¡Vamos por eso! ¡Pues no tira eso! ¡Pues no tira eso! ¡Pues no vamos para allí! ¡Pues no tira eso! Esta la saqué con el Home House de color Bora La otra es que se me escapó, fue también este color Y mi compañero hasta hace poco estuvo con el IMA Con el G-Point, con el que es el color 500, con brillantina Que hoy no tuvo buen día, pero tampoco el Home House de ese color lo quería Están entrando al color Bora Voy a ponerle un carrete de cierto peso, como este Jaguar 4300 gramos o 315 gramos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a soltarlo! Este color para estas zonas y la brillantina en esta y una bastante ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.